Y vamos a presentar, si te parece, ya la segunda nota, porque tiene como dos partes. Primero vamos a escuchar una audiodía de presentación, vamos a contarles a los oyentes que la nota que viene tiene que ver con un hecho histórico. El día 20 de febrero, pasado hace poco más de una semana, un tribunal oral en Paraguay dictó una condena histórica declarando imprescriptible el delito de torturas contra tres militantes populares con las torturas y condenando a 30 años de prisión a un abogado, comisario y policía, torturador a quien apodaban látigo, de nombre Eusebio Torres. Paraguay es un país que realmente es un misterio, digamos, tiene un montón de organismos de derechos humanos, de memoria y sin embargo es el país, lo vamos a ver en la nota, con mayores niveles de impunidad en todo el consul y es algo que casi no conocemos también, ¿no? Para un programa de derechos humanos es muy importante esta oportunidad. Pero para saber con quién vamos a hablar, vamos a escuchar un audio que nos mandó Najib Amado, quien es el secretario general del Partido Comunista de Paraguay, y que nos cuenta del protagonista de esta nota que viene. Bernabé Penayo es un dirigente comunista de larga trayectoria y probablemente, si no el único, sea de los pocos luchadores que se iniciaron en tiempos de clandestinidad en contra de la tiranía militar fascista de Alfredo Stroessner y siguen con una intensa y cotidiana actividad militante. Miembro del Comité Central en la actualidad, insisto, con tareas diversas e intensas en este momento, continuando con su condición de dirigente sindical, siendo secretario general de un sindicato en la empresa proveedora de agua que es la ESAP en Paraguay. Es de familia comunista, su padre fue un importante militante comunista, camarada Penayo en tiempos muy difíciles, parte del esfuerzo de construir una resistencia armada a la tiranía militar fascista, como fue el Frente Unido de Liberación Nacional, Fulna. Muy temprano, muy joven, a consecuencia de la militancia de su padre, Bernabé tuvo que exiliarse en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Estando al día, fue trabajador de la construcción, luego teniendo una hija de tan solo seis meses, siendo parte de la dirección de la juventud comunista, resolvió colectiva e individualmente entrar a Paraguay en los años 70 por decisión del tercer congreso del partido, efectuando en 71, que contrastaba justamente con la experiencia liderada por Oscar Craig, que era liderar el partido desde el exilio, decidiendo que toda la dirección entre a militar dentro del país para reconstruir la Alianza Social-Obera Campesina y Popular. En ese marco cayó preso, una redada muy importante, que se dio entre noviembre del 75 y marzo del 76, él cayó muy rápido, gracias al sistema de infiltración del enemigo y obviamente de las torturas, para hacerle caren de la acción a algunos camaradas. Estuvo preso tres años, brutalmente torturado, luego salió y volvió al exilio. Apenas cayó de trono, fue de los primeros en volver y sumársela con reconstrucción, a la reconstrucción del partido. Ese es Bernabé Penayo, tuvo y tiene una participación protagónica en el PC paraguayo. Y con esta presentación vamos a darle entonces la bienvenida y un abrazo a la distancia al compañero Bernabé Penayo, militante popular, sindicalista, militante de toda la vida, quien ha sido protagonista con su denuncia y testimonio de esta condena al torturador Eusebio Torres Bernabé. Mi nombre es Olivia Raursen, junto a José Shulman lo saludamos para Radio Rebelde, el programa Libre Le Queremos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto poder conversar con ustedes. Realmente poder de alguna manera compartir la lucha y la experiencia de nuestro pueblo a lo largo de muchos años es muy grato y en particular para mí yo una gran parte de mi vida lo pasé en Argentina y conozco mucho a la realidad argentina y a los compañeros argentinos de otras épocas. Y una gran parte, o sea, de 10 hermanos que actualmente vivimos, solamente yo estoy aquí en Paraguay. Después el resto de mi familia están todos en Argentina. En realidad, la frontera no existe para nosotros. Somos un solo pueblo latinoamericano. Totalmente. Bernabé, bueno, nos interesaba que nos contara un poco, mechándolo, si se quiere, con su historia personal, que algo nos introducía Najib en su mensaje, pero no sé si lo pude escuchar, pero realmente qué significado tiene esta condena y esta lucha histórica por denunciar a los torturadores del esterionismo. Bueno, en realidad esta sentencia que se dio hace unos días es muy importante políticamente hablando, digamos. Después de 35 años que cayó la dictadura del Stroner, por primera vez un órgano judicial de nuestro país declara o dice esa sentencia judicial que en Paraguay, digamos, en el periodo de Stroner, de la dictadura de Stroner, se ha torturado. Eso quedó demostrado en el juicio y que se cometió crimen de lesa humanidad. Esto tiene un significado político importante porque es la primera vez, vuelvo a reiterar, es el primer juicio oral que se le hace a un torturador de aquella época. Si bien hay otros cuatro policías torturadores que fueron condenados a 25 años de cárcel a pena caída la dictadura, pero el caso de Eusebio Torres es el primero que se da a través de un juicio oral y que tuvo una gran repercusión digamos acá en nuestro país y sobre todo en este momento político que vive el Paraguay donde el cartismo Horacio Cartes que fue presidente hace dos periodos atrás y que hoy en día es el presidente del Partido Colorado realmente es un personaje muy ligado a la dictadura y a la ideología fascista de Stroessner y tiene un gran poder político económico es el jefe de la narco de la narcopolítica del narco estado paraguayo actualmente y en este momento digamos político concreto esta condena realmente sorprendente por un lado que un tribunal haya tenido porque la fiscalía pidió 15 años de cárcel y el tribunal finalmente le dio la pena máxima de 30 años y con la aclaración digamos de que cometió crímenes de lesa humanidad y fue muy objetivo realmente el tribunal en su trabajo y en su condena las argumentaciones de esa condena y bueno pero obviamente es totalmente insuficiente como decía es el primer caso y hay cientos y miles de compatriotas que fueron torturados bestialmente durante que pasaron en las cárceles tronistas durante 10 15 20 años sin ningún tipo de proceso miles y miles de paraguayos que tuvieron que emigrar al exterior y todo eso no este digamos la justicia en relación a todas esas cuestiones no se ha dado o sea este es apenas un un botón de muestra de lo de lo que se necesita insuficiente también porque la dictadura en esos 35 años que estuvo cometió muchos delitos de lesa humanidad pero también robó de una manera impresionante al estado paraguayo se calcula que hay 8 millones de hectáreas de tierra que la dictadura de Stroner entregó a militares policías este políticos empresarios y que hoy en día son este lo que realmente tienen ese poder económico y este no va a haber justicia si no se recupera lo robado en el periodo de la dictadura de Stroner Bernabé no va a haber justicia si José Schulman un gusto saludarte bueno recuerdo que una de las más importantes audiencias de la Comisión por la Verdad se realizó en Buenos Aires en el Congreso de la Nación y a nosotros nos impactó mucho una de las conclusiones fundamentales de la Comisión de la Verdad de Paraguay que fue denunciar las llamadas tierras malhabidas ¿no? que todavía están en manos de los ladrones pero antes de ir a ese tema que me parece muy importante como han pasado 35 años y como estamos enfrentando una guerra de negacionismo y como esta vez se logró que los testimonios se hagan oralmente los procedimientos antiguos tanto en Paraguay como en Argentina hacían que estas discusiones sean por escrito con lo cual no se enteraba nadie como tú como tú relatas el hecho de hacerse en vivo y en directo impacta en una parte de la sociedad yo te voy a preguntar cuando tú dices que la dictadura torturaba no 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 dejemos de enumerar cuáles eran esas torturas que que los americanos del siglo 21 sepan qué es lo que hacía la policía y el ejército paraguayo con los luchadores sociales algunos de ellos argentinos por cierto pero no se trata de ejercer el morbo para nada se trata de que hay generaciones enteras que no saben de qué hablamos cuando hablamos de tortura así mismo realmente en la dictadura bueno toda la dictadura latinoamericana yo he conversado con muchos compañeros uruguayos argentinos chilenos brasileños y cuando este cada compatriota de Uruguay contaba los sistemas de tortura de la dictadura militar uruguaya o argentina o chilena parecía que lo que nos hacían acá en Paraguay era poco en realidad los sistemas de toda la dictadura que tuvimos acá en Sudamérica eran unos mejores que otros en el tema de la tortura de la bestialidad con que torturaban y de la frialdad que tenían frente a seres humanos yo escribí hace unos días un artículo rememorando un poco lo que fue la cámara de tortura en el departamento de investigación de Asunción cuando nosotros caímos presos en el año 1975 y ahí era realmente 24 horas de tortura estábamos alrededor de 100 compañeros y compañeras jóvenes ancianos niños mujeres embarazadas ancianas y nadie se salvaba de la tortura y todo tipo de tortura tortura que en 5 minutos o en 10 minutos eran capaces de destruir a una persona así literalmente destruirlo a través de los golpes dejarlo ensangrentado vomitando y algunos al borde de la muerte y otros murieron efectivamente varios compañeros y también la pileta la famosa pileta donde esposado y atado de pie y mano le tiraban al prisionero en el agua y le le apretaban debajo del agua hasta todo el tiempo que pueda aguantar una y otra veces y digamos intercambiando eso con látigo también y también la picana eléctrica bueno en realidad todo tipo de tortura se realizaba los golpes y los látigos eran los más suaves digamos en el cuerpo de las personas que eran destrozados realmente de su piel de punta a punta de los pies hasta hasta la cara todo portado por los látigos que usaban para diferentes tipos de látigos y bueno no sé realmente en épocas anteriores que nosotros no vivimos pero sabemos que cuando hubo en la década del 60 el el frente unido liberación nacional un grupo que por la vía armada se enfrentó a la dictadura y bueno esos compañeros todos los que cayeron fueron asesinados algunos le lanzaron en aviones y le tiraban en la selva o en el río y ese tipo de o sea lo que pasó en Argentina después este la junta militar que llevaban los prisioneros en el río o en el mar acá se había hecho ya antes también estrones ya había hecho antes tiraban en la selva o en el río Paraná y y bueno realmente la dictadura estrones fue sanguinaria fue terrible en todo su sistema de tortura y todo el aparato de control que tenía sobre la población todo el sistema fue tan brutal que los propios servicios de inteligencia de los Estados Unidos se preocuparon porque los prisioneros literalmente quedaban tan destruidos que ni siquiera le podían sacar información la historia es tan increíble que los Estados Unidos envió un equipo de expertos en torturas que se denominó la comisión técnica que ocupó un edificio una oficina en frente de una comisaría a donde los militantes revolucionarios pasaron 10, 15 o 20 años en una celda de una comisaría y entonces esa comisión técnica se encargó de tratar de adiestrar a los torturadores para que duraran más entre comillas los torturados creo que hay que hablar mucho de eso porque todavía en Paraguay y en Argentina hay gente que reivindica las dictaduras y entonces tenemos que hablar directamente y preguntar a la sociedad si ellos están de acuerdo con que una persona sea destrozada con un palo o ahogada en una pileta o destruida por el paso de la electricidad 220 kilovatts por el cuerpo entonces creo que se viene un periodo muy importante en Paraguay porque la experiencia histórica que la primer condena la más difícil y ahora seguramente aparecerán más denunciantes más testigos y se irá resquebrajando esa impunidad de que han gozado ¿no? ¿cuáles son los próximos pasos que las víctimas los militantes piensan dar en este tema? Ah lo perdimos a Bernabé 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 me escucha hola Bernabé Bernabé no logramos recuperar la comunicación bueno pero hemos tenido lo sustancial de esta nota Bernabé ¿no se escucha? no, no lo sustancial que tiene que ver con su testimonio con su lucha histórica de denuncia uno leyendo algunas notas que circularon realmente es lo que decías vos José al final de tu última pregunta que tiene que ver con el reverdecer el volver a animarse de muchos testigos de muchos sobrevivientes del movimiento por los hechos humanos del Paraguay donde incluso desde el Estado sectores obviamente militantes que intentan su lugar ahí estamos conectados de nuevo entonces Bernabé bueno estamos con alguna dificultad pero lo que decía es claramente como es la compañera de Martín Almada Cáceres de aprecio ahora no me acuerdo el nombre pero que claramente reimpulsan esta lucha y la suman a las de quienes la han dado toda su vida como es el caso de nuestro entrevistado de hoy queremos agradecer muchísimo a quienes han permitido la construcción de esta nota y quienes están siguiendo el tema de Paraguay también a la comisión de familiares de presos políticos y víctimas del estronismo de Paraguay y también muy particularmente a Mercedes Carreras nuestra compañera encargada de parte de la logística del programa y de lo que tiene que ver con la construcción de la comunidad de libres les queremos a ellas les agradecemos muchísimo la posibilidad de generar esta nota con Bernabé Penayo bueno creo que es un testimonio contundente durante muchos muchos años nosotros elegimos no hablar de las torturas para no reproducir ese mecanismo de miedo pero entiendo que ahora si hay que hablar le hay que decir exactamente lo que hacían los militares y los represores que entre otros defiende Villarroel Milley Comecenturión y otros que todo el mundo sepa que defienden a gente que violaba mujeres asesinaba niños tiraba chicos al río de la plata destruía cuerpos humanos con la electricidad 220 kilovatts son insoportables los mecanismos de que acá en la Argentina se conocían como submarino submarino seco encerrar a una persona la cabeza dentro de un balde o en una bolsa de nylon bueno esas brutalidades hacían esta gente y no podemos permitir que sean reconocidos como luchadores de nada ni de ninguna guerra porque simplemente eran torturadores y habían llegado al límite de la condición humana y la habían traspasado muchos se preguntan por qué jamás ningún militar argentino reconoció su participación en las torturas porque si las reconocieran se tendrían que suicidar no tendrían opción alguna todos ellos cruzaron un límite del cual no hay retorno porque a dónde podría volver el Tigre Acosta después de dirigir la ESMA o a dónde podría volver Astiz después de entregar a las madres para que las maten creo que las discusiones sobre dictadura y proyecto económico que son principales y Paraguay hoy es una enorme estancia donde se producen productos ilegales como la droga donde están produciendo carne y soja y se han transformado en un productor importante sobre la base de expulsar a centenares de miles de campesinos de sus lugares de trabajo también conserva esta herencia de la brutalidad de la increíble desprecio por la vida ajena que hay en los torturadores y algo más hay una causa iniciada en principio por abogados argentinos que refiere a que el dictador Stroerner semanalmente durante los años de su gobierno violaba una niña de 12 años y que era su secretario el papá de cartes el que elegía a las niñas para ser violadas que llevaban a una repartición del estado paraguayo ni siquiera eso quiere que se juzgue a la burguesía paraguaya que se rasga las vestiduras sobre los temas del aborto la interrupción de los embarazos y tantas otras hipocresías tenemos que decir muy claro que estos represores eran asesinos y violadores y que nada nos une con ellos ni nada de ellos se acerca a la condición humana y hombres y mujeres como las que hoy representa Bernabé pero en la foto están las compañeras que han luchado todos estos años han ganado una batalla enorme no en beneficio de Paraguay no en beneficio de la izquierda paraguaya sino en beneficio de la humanidad y por eso nosotros desde acá estamos enormemente agradecidos gracias Bernabé gracias a todas y todos los compañeros que construyeron este juicio y no duden que desde Argentina seguiremos siendo un apoyo indispensable y que jamás se cortará para terminar la nota nada más que agregar a lo que dice José simplemente sin también mencionar nos lo dice nuestra compañera Mercedes Carreras el caso de este Rogelio Goiburú el hijo de Agustín Goiburú otra víctima del de la de la de la de la de la de la nota nota y a todo esto este con la tanda de la radio de la de la de la tanda